Ahora llegamos tarde, ya verás. Ahora hacer la cola y todo eso. No, no, hombre, no. ¿Qué cola ni qué cola? Que yo he metido en la app de Yelmo y ya las he sacado. Que también lo puedes hacer en la web, yelmocines.es. Elige la butaca, no haces cola. Eso es una maravilla. Ya verás, para ver esta película, ya verás. Cámara café, que la dirijo yo. Claro, y la protagonizo yo. Hombre, pues vamos a verla. Ya verás, qué maravilla. Como nuevo director, voy a hacer cambios. La mitad de atún, la mitad de pisto. He instalado una sauna en la azotea. ¡Espectacular! ¿Cafetito? Cámara café, la película.